No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón No, no, no Sí, sí, sí queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, sí, sí queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, pongo puertas Pon un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor ¡Pon un poquito de amor! ¡Cómo estamos por acá! ¡Bien! ¡Y por acá! ¡Bien! No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Sí, sí, sí queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, sí, sí queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, fiesta Un poco cuesta Pon un poquito de amor Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha, escucha tu corazón Escucha tu corazón Fiesta, fiesta Que poco cuesta Dar un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor Pon un poquito de amor Pon un poquito de amor Yeah, yeah, yeah ¡Fiesta!